Música Los saludo con cariño, los invito a disfrutar estos lindos videitos para todos los papás Nosotros los del Tolima bailamos el sonjualero, el son de la tábora, regalo y sombrero En el Huila hay lechona, desde Tolima hay tamar Y desde aquí en el centro de Cecilia, los niños y sus familias lo saben disfrutar Hola, mi nombre es Luciano y les voy a dar la gastronomía de Tolima Huila La lechona tiene carne y alvejas y está acompañada con arepa insulce El tamar, el tamar tiene tres tipos de carne La carne de res, la carne de cerdo y el pollo Y tiene zanahoria, tiene huevos, tiene arroz y alvejas y están mueltas en una hoja de plátano Las cucas, la cucas tiene harina de trigo, pan de helas, tiene mantequilla y huevos Las bachilas, tienen harina de la chila, cuajada, tienen huevos y mantequilla Las garapas de chocolate, tienen queso, más horca, leche y mantequilla Y hay muchos más alimentos típicos Como las arepueras, el sancocho y las empanadas Gracias Y aquí me siento a cantar en esta pierna caliente A ver si la dueña en casa se falta con agua ardiente ¡Eso, pa! En tierra toda en gloria cuando se canta el coloco Cuando se canta el coloco Si se dice va a bailar y a punto aparece el poco Y vamos cantando, y vamos bailando Y vamos cantando para hablar, que es un buen coloco Y mi tierra todo en gloria cuando se canta el clopo, cuando se canta el clopo Se quisimos a bailar el mundo para ese poco Íbamos cantando, y lo vamos bailando Íbamos tocando para la parte de nuevo el color Sí, mami un trago, yo sí, sí, mami otro día sin cuenta Ay sí, ay sí, va sin cristal, hasta que pierda la vuelta Ahí vamos a bailar, alzame este clopo, la vida hay que gozar La mujer tolimense La mujer tolimense se destaca por su elegancia y delicadeza Lleva una falda ancha, larga, hasta el tobillo De debajo una, en agua En agua Blanca con arandelas La blusa en tela delgada de Algodón blanca Su cabeza adornada con flores Colores, de colores Mi nombre es Emilio Los mitos son relatos tradicionales que hacen parte de la cultura popular En mi región, el Tolima, tenemos varios mitos que hacen parte de nuestra rica tradición oral Entre otros tenemos el mito de la llorona Es el alma en pena de una mujer que busca a sus hijos en ríos y montañas Asustando a quien la oye con su sobrecogedor llanto Mis hijos La patasola es una mujer cabello en marallado que salta en una sola pata por cañadas y montes Llevándose a lo profundo del bosque a los hombres borrachines La madre monte Alma protectora de la naturaleza y de los animalitos del bosque Que castiga sin piedad a todo aquel que ose destruir la fauna y la flora Y la sanguijuela Sanguijuela La candi... La candi... La candi... La candi... La candileja Una bola de fuego ardiente que persigue a los viajeros que transitan en avanzadas olas de la noche ¿Cuál es tu favorito? Mi nombre es Emilio Y estoy aprendiendo que el mundo es un lugar más lindo Si pensamos en los demás y tratamos a todos con amor Hola, mi nombre es María Alejandra Hoy vengo a hablar de los instrumentos musicales típicos del Tolima de Igüela Estos instrumentos se usan para interpretar los ritmos tradicionales Del Tolima grande como bambuco, torbellino y guaybina La esterilla Fabricada con tubos de caña y pita La carrasca Se hace con el tallo de una palma y se toca con un hueso de res El chucho Hecho con un pedazo de guauda y semillas o granos secos Adaptado de la guitarra Es más pequeño y tiene más cuerdas La tambora Instrumento de percusión hecho de árbol bancoí de piel de chivo u oveja Su sonido anuncia alegría y parranda La flauta Instrumento de viento para entonar cantos y danzas indígenas La puerca Instrumento hecho de un calabazo cortado y cubierto con vejiga de res o piel de conejo Suena como el gruñido de un cerdo Gracias por acompañarme en este video Gracias Chao Buenos días Mi nombre es María Isabela Mencran Les vengo a hablar sobre los ritmos de la región andina colombianos son El bambuco Es un género musical tradicional andino de Colombia El pasillo Es un género musical del flotón colombiano El sanjuanero Es una mezcla entre los ritmos del bambuco y el joropo Rajaleña Es uno de los principales ritmos de Colombia La caña Es un ritmo original del Tolima Bunde tolimense Es original del Tolima del Huila Búhila 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 Búhila